Bien, buenos días. La Delegación de Nayarit de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente les da la más cordial bienvenida a su evento Aspectos Relevantes de la Reforma Fiscales 2021, en donde platicaremos las modificaciones que consideramos más relevantes para nuestros contribuyentes en el estado de Nayarit. Agradecemos su amable atención a todos los que hoy nos acompañan de forma virtual, en donde están participando muchos de los contribuyentes, jubilados, docentes, sector primario, quienes reciben o recibimos un pago de salario, micros y pequeños empresarios, profesionales de la materia como contadores también, abogados, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, así como demás contribuyentes. Para esta presentación nos acompaña con su expertiza en materia fiscal, con más de 28 años de experiencia, el contador Rafael Gómez Garcias. Aquí en donde estaremos tratando de transmitir esas modificaciones que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2021 y que, como nosotros pagadores de impuestos, estemos preparados a estas reformas en las modificaciones y legislaciones tanto del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. Me gustaría recordar que PRODECOM estamos preparados para informarte de estas nuevas obligaciones a todos los contribuyentes. También recordar de los derechos que tenemos como pagadores de impuestos. En donde esta delegación ayer estamos muy atentos a cualquier problemática que pudiera presentarse a todos nuestros contribuyentes en esta reforma fiscal. O por cualquier actuación de las autoridades fiscales en donde consideren que son vulnerados sus derechos como pagadores de impuestos. No me queda más que iniciar y sin más preámbulo me permito presentar a nuestro ponente. Rafael Gómez Garcias, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, tiene diplomado en Ingeniería Económica y Financiera por parte de la Universidad La Salle. Cursó la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de México. Con más de 28 años de ejercicio profesional en materia fiscal dentro de la administración pública, tanto en el servicio de administración tributaria como ahora en PRODECOM. En diversos cargos relacionados con la asesoría fiscal y actualmente se desempeña como encargado de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos en la PRODECOM. Rafael, muchísimas gracias. Bienvenido a esta ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y su servidor, Sergio Luis Cázares Santiago, licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Expresidente del Colegio de Contadores Públicos aquí en el estado de Nayarit y actualmente como delegado de esta noble institución llamada PRODECOM en nuestro estado. Quiero mencionar la temática de esta presentación. Estaremos haciendo una presentación en donde al final estaremos recibiendo sus preguntas precisamente en un chat que ya tenemos habilitado, en donde podrán estar mandando esas preguntas y la idea y a petición también de Rafa es al final estar contestando, tratar de contestar todas y cada una de ellas. Esperamos que el tiempo nos alcance y en caso de que tuviéramos algún exceso de tiempo les contestaríamos vía correo electrónico. Pues para iniciar esta presentación, Rafael, bienvenido nuevamente a la tierra de Amado Nervo, hoy de forma virtual por esta pandemia. Agradecidos contigo de que nos puedas acompañar en esta plática. Y pues con eso iniciaríamos. Vamos a permitir poner una presentación. Rafa, estaremos compartiendo aquí cámaras y micrófonos para esta presentación. Y mi agradecimiento nuevamente para que puedas estar platicando con nosotros el día de hoy. Estimado Sergio, al contrario, yo soy el agradecido. La verdad ha sido un gusto para compartir contigo las experiencias de participar en este tipo de eventos. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar a platicarles un poco de lo que han sido los ejes rectores de esta Reforma 2021, en la cual prácticamente tuvimos en la iniciativa que presentó el presidente seis temas en los cuales radica esta reforma, o seis ejes con los cuales se establecieron todas esas modificaciones que van a entrar en vigor el próximo año. Una de ellas es la simplificación administrativa y seguridad jurídica. La vemos en casos como la aplicación de tasas de retención para los esquemas de contribuyentes que tributan por haber obtenido ingresos a través de plataformas digitales. La modernización al establecer e implementarse ahora por la autoridad fiscal, pues los esquemas de buzón tributario, de correo electrónico, la gestión tributaria. Cuando hablamos ya de una nueva facultad que tiene la autoridad, no tanto nueva, sino que se está normalizando, que se está perfeccionando, en la cual le está dando preferencia a los servicios de asistencia, el control y vigilancia que va a llevar a cabo del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y como verán, dejó de lado la parte de las facultades de comprobación que se refieren a la inspección, a la verificación y determinación de créditos fiscales. La eficiencia recaudatoria es el esquema que está planteando la autoridad para con todos estos elementos que está obteniendo de los contribuyentes, todas esas bases de datos que se están fortaleciendo con la información que cada contribuyente genera, poder controlar y vigilar el cumplimiento adecuado de los contribuyentes. El combate a la corrupción, precisamente porque está fijando reglas muy precisas de cómo tiene que actuar la autoridad y generar al mismo tiempo transparencia. El combate a la corrupción, que ha sido un tema de esta administración, en el cual se está previendo ciertas características que deben de ser contempladas por los servidores públicos. La evasión y conclusión lo vamos a ver en temas como el caso de la cláusula general de la antielusión, el tema de las restricciones que va a surgir en el caso de fusiones y escisiones y algunos otros ajustes que debido a la experiencia que ha tenido la autoridad, vio que son figuras que se están utilizando para llevar a cabo evasión de impuestos y no contribuir de la manera que cada contribuyente debería hacerlo. Esto ha implicado que podamos considerar que esta reforma es una reforma prácticamente procedimental, donde cada uno de los procedimientos que la autoridad está observando que tiene ciertas problemáticas, se están modificando, se están perfeccionando. Si pasamos a la siguiente lámina y vemos los cambios que se dieron en impuestos sobre la renta, verán que son muy pocos los artículos que se tocaron en esta reforma. Uno de los temas que más se afectó precisamente fue el tema de donatarias autorizadas. ¿Qué sucedió en este régimen? Recordemos que las donatarias autorizadas tributan en el título 3, el título 3 de las personas morales que no tienen fines lucrativos. ¿Qué es lo que sucede? Teníamos, y quiero explicarles un poquito, ¿qué ha sucedido con este título 3, que es de los no contribuyentes del impuesto sobre la renta? Hay dos tipos de contribuyentes que se encuentran en el título 3. Aquellos que por la simple naturaleza jurídica con la que se constituyen o por el objeto social que desarrollan, pues no requieren más que existir para poder tributar en el título 3 o para tener su régimen tributario en el título 3. Y algún otro tipo de contribuyentes requería la autorización para recibir donativos para poder estar en este régimen. Un ejemplo muy claro es, si ustedes crean una asociación civil que administre un régimen de propiedad en condominio, de inmediato va a estar tributando en el título 3 y no tendrá ningún problema para estar en este régimen, independientemente de que tenga una autorización para donativos o no. Es decir, por el solo hecho de ser un contribuyente que fue constituido, una asociación civil constituida para administrar una propiedad en condominio, va a tributar en este régimen. Y como les comentaba, algunos otros para poder tributar en este régimen requerían de una autorización. Todos estos contribuyentes que están señalados en la lámina, asociaciones que se dedicaban a la investigación científica, tecnológica, otorgaban becas, que realizaban investigaciones para la flora, fauna, que promovían y prevenían el control de la contaminación y el equilibrio ecológico, no requerían una autorización para recibir donativos para estar en el título 3. Con la reforma va a ser necesario que tengan una autorización para recibir donativos para poder continuar en el título 3. En consecuencia, cuando ellos no lleguen a tenerla, de inmediato tendrán que ir a tributar al título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que como saben, es el régimen que se aplica para cualquier sociedad mercantil. Y por lo tanto, tendrán que contribuir ahora con el impuesto sobre la renta. Otro de los cambios que se realizan en este régimen es precisamente la característica que tenían antes las donatarias de considerar que si tenían una erogación que no fuera deducible, porque no contaban con un CFDI, únicamente estaban parando con un comprobante simplificado, era que no se le consideraba un remanente distribuible. Es decir, una cantidad que le hubieran entregado a sus integrantes o a sus socios. Ahora, si esta deducción no está parada con un CFDI, entonces en automático se le va a considerar que el importe de ese comprobante, el importe que ampara su operación, va a ser un remanente distribuible, aun cuando no se le haya entregado efectivamente a sus integrantes o socios. Rafa, creo que ahí es muy importante este punto que estamos tratando. Para estas donatarias, en donde precisamente a partir del 1 de enero va a ser una obligación tener un comprobante fiscal digital, un CFDI, una factura para todos aquellos gastos que se tengan. Así como bien lo comentabas, ¿qué está pasando hasta el día 31 de diciembre? Estas donatarias podían tener precisamente un comprobante simplificado en donde no cumpliera los requisitos o no fuese un CFDI. Entonces es muy importante, creo que tenemos varias donatarias aquí en nuestro estado y decirles que hay que estar muy atentos a esa nueva regulación, en donde este documento, si no lo tenemos, este CFDI, pues se convertirá en un remanente distribuible, se entregue o no se entregue a los socios. Entonces, recordar que estaremos atentos en PRODECON para poderles informar y con este punto muy importante. Exacto, como lo comentas, efectivamente, para el próximo año el tratamiento va a ser diferente. Ya una donataria no va a poder amparar sus operaciones simplemente con un comprobante simple. Tendrá que ser un comprobante que reúne todos los requisitos fiscales al momento de ser expedido. Y bueno, continuando con el tema de donatarias, otro aspecto muy importante que tenemos que resaltar para los contribuyentes es el tema de los ingresos. Se está acotando la posibilidad de ser donataria y autorizada incluso cuando los contribuyentes obtengan más del 50% de ingresos por actividades que no están relacionadas con los fines por los que se autorizaron para recibir donatarios. Aquí sucedía una situación que creo fue el motivo del cambio que muchos contribuyentes, únicamente para tributar, recuerdan que les comentaba que había contribuyentes que necesitaban la autorización para recibir donativos, la obtenían. Hacían su gestión, obtenían la autorización señalando uno de los objetos sociales que tienen plasmados en su acta constitutiva y en consecuencia lograban obtener una autorización para recibir donativos. Sin embargo, durante todo el tiempo de esa autorización jamás recibían un donativo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estaban obteniendo una autorización exclusivamente para tener el régimen tributario, exclusivamente para tributar en el título 3. Cuando sin esa autorización tendrían que estar cumpliendo con las obligaciones en el título 2. Entonces, esta reforma acota ya el supuesto de este tipo de contribuyentes, indicando que si más del 50% de sus ingresos provienen de actividades por las que no tienen la autorización para recibir donativos, la consecuencia va a ser de que van a estar en la posibilidad de perder la autorización que se les otorga. Otro aspecto que precisamente derivado de ese cambio que se está dando dentro del régimen de las donatarias, pues es un aspecto muy importante para ellas y es respecto del patrimonio que tienen. ¿Qué es lo que sucede si un contribuyente de este tratamiento, todo su patrimonio lo ha constituido como una autorizada y ha estado recibiendo donativos y con eso ha creado su patrimonio? En el momento que salga del régimen, tendría que transmitir ese patrimonio a otra institución autorizada para recibir donativos. Pero, ¿qué sucede en esas donatarias? Como les comentaba, que únicamente hicieron el trámite de la autorización para tener el régimen, pero nunca recibieron donativos. Su patrimonio normalmente lo constituyeron con las aportaciones que recibían de sus socios, con las actividades realizando. Y en consecuencia, ahorita la norma para el próximo año va a ser todo el patrimonio que tenga la donataria en el momento que pierda la autorización, en el momento que concluya su vigencia y no la renueve, todo el patrimonio, todos los bienes que hubieran integrado, tendrán que pasar a una donataria que realice la misma actividad que venía realizando. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay muchas donatarias que no están dispuestas a continuar en este régimen. Por lo tanto, también se adicionó un supuesto para que las mismas donatarias solicitaran, se les cancelara la autorización para recibir donativos. Y esto será también a partir del próximo año. Continuando con el esquema que está surgiendo, en el artículo 82, CUATER, nos establecieron ya un procedimiento para la revocación de la autorización. Procedimiento que es totalmente nuevo. Y asimismo se establecieron las causales por las cuales la autoridad va a considerar que puede ser revocada esta autorización. Una de ellas es no destinar sus activos a los fines para los cuales fue autorizada. ¿Qué sucede? La autoridad está buscando que una donataria sea simplemente una donataria que todos los bienes que tiene se están destinando al objeto social por el que se está autorizando. Es decir, una donataria pura que solo se dedique efectivamente con esos donativos a realizar las actividades por las que fue autorizada. No expedir el CFDI de donativos también es un motivo. El incumplimiento de sus obligaciones fiscales y en esto creo que tenemos que tener también un puntual seguimiento. El concepto es demasiado amplio. Puede generar que cualquier omisión en una declaración, el contribuyente se esté ubicando en el supuesto de una revocación. Uno de los aspectos que también está surgiendo prácticamente en todo nuestro régimen tributario es el efecto que va a tener estar incluido en la lista que establece el artículo 69B, es decir, la lista negra por contribuyentes que simularon operaciones. También va a ser motivo para revocarle la autorización. El hecho de que alguno de sus representantes, asociados, integrantes de sus consejos que participe en una, dentro del consejo de la misma institución, se le publique en el listado, también será motivo para que le revocen. Y como les comentaba hace un momento, el hecho de obtener ingresos por actividades distintas al objeto social por el que se autoriza, también va a ser motivo de revocarle la autorización. Y el procedimiento que nos establece este artículo es que la autoridad al detectar estas causales de revocación, va a notificar al contribuyente la posible inconsistencia que tenga dentro de los días hábiles siguientes. El contribuyente tendrá que manifestar lo que a su derecho convenga y la autoridad va a tener un plazo de tres meses para emitir la resolución. Con esta resolución va a notificar al contribuyente la posible revocación de su autorización para recibir donatarios. Eso es respecto del tema de donatarias autorizadas. Otra parte que se modificó en impuestos sobre la renta, como recordaban, les comentaba el tema de los contribuyentes que tributan en la nueva sección del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, las personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales. Como saben, esta nueva sección surge el año pasado al establecer el tratamiento fiscal que se le dan a todos esos servicios que se otorgan a través de internet. Y en este esquema teníamos una tarifa para determinar el monto de la retención o del impuesto que tenían que pagar estos contribuyentes personas físicas. En lugar de aplicar una tarifa que posiblemente era más complicado determinar el monto a pagar de los contribuyentes, se les establece una tasa de retención fija para cada uno de los supuestos de servicio. Servicio de transporte, el servicio de hospedaje, el de enajenación de bienes tendrá una tasa de retención especial para cada uno de los contribuyentes. Así es, Rafa. Aquí, si me permites, sobre esta modificación al artículo 113A, aquí en nuestra zona tenemos la zona de Bahía de Banderas, que son excelentes playas precisamente. Muy bonito. En donde precisamente algunos de nuestros contribuyentes han adquirido algún bien y ahora con este tema de la pandemia pues ha sido exponencial el crecimiento que se ha tenido y ahí es en donde a lo mejor tienes alguna casa, algún departamento, algún tiempo compartido y se han utilizado este tipo de plataformas para poder hacer pues nuevo negocio y poder tener la posibilidad de arrendarlo. Y es ahí precisamente en donde se han venido con nosotros, con nuestra delegación a poder asesorarlos. entonces decirles que podemos ver esta parte ya que hasta el 31 de diciembre pues era una tarifa, una tabla la que se venía aplicando y al día de hoy ya va a ser una tasa fija. Era complicado también para el contribuyente saber oye pues cuánto voy a pagar de impuestos pues es que va a depender de cuánto es lo que tengas de ingresos. Al día de hoy creo que será más fácil tanto para las plataformas que fue una parte en donde ellos también hicieron su trabajo con el SAT para poderle decir oye me está complicando esta parte de estar haciendo todas estas cálculos diferentes a nuestra tarifa. Entonces recordar a nuestros contribuyentes aquí en el Estado de Nayarit que quien esté trabajando por este tipo de plataformas un tipo de transporte arrendamiento de hospedaje o alguna enajenación de bienes pues podemos ayudarlos en nuestra delegación. Sí, fíjate que es muy cierto lo que mencionas porque al final del día cuando el prestador de servicios recibe su pago pues no sabe exactamente cuál fue la tasa de retención que le aplicaron y más que les incluyen varios conceptos el porcentaje de comisión de la plataforma y otro tipo de me parece que incluso en algunos estados ya establecieron algún impuesto local por el servicio de hospedaje y también de pronto el contribuyente no sabe exactamente qué fue impuesto sobre la renta y qué fue otro concepto y el tener ya de manera precisa la cantidad que se les va a retener ya no los no van a tener el problema al menos por el concepto de impuesto sobre la renta. Así es como tú comentabas en los ejes pues viene a simplificar en alguna de las partes de los seis ejes es simplificar la contribución y creo que este sería una. Uno de los impuestos exacto bueno continuando con el tema de plataformas digitales hubo algunas plataformas que no lograron cumplir con todas los requisitos y no llegaron en su momento a llevar a cabo la retención correspondiente o no la enteraron y por lo tanto ahorita ya se estableció lo que el año pasado también se intentó que fuera la sanción para estas plataformas se incluye dentro del régimen para plataformas digitales el artículo 113D que establece la posibilidad de bloquear el servicio el acceso a este servicio digital en el momento en que el contribuyente la plataforma pues no cumpla con sus obligaciones fiscales esto básicamente si no presenta las declaraciones o si no hace el entero correspondiente y bueno esos son los temas que tenemos en impuestos sobre la renta como verán fue una reforma muy pequeña al igual que lo que sucede en impuesto al valor agregado en el cual en esta tabla les queremos mostrar los artículos que fueron modificados y uno de ellos fue precisamente el artículo 15 de la exención por la prestación de servicios en el caso de servicios de servicios hospitalarios y servicios profesionales de medicina que es lo que estaba sucediendo este este artículo prácticamente solo contemplaba como exento los servicios médicos que se otorgaban a través de sociedades civiles pero no contemplaba a las instituciones de asistencia o beneficencia privada y aun cuando hacían la misma actividad prestar servicios profesionales de medicina resultaba que unos estaban exentos de impuesto al valor agregado pero los otros con esta reforma viene a equiparar a las instituciones de asistencia y de beneficencia con las sociedades civiles para efectos de los servicios de medicina y bueno continuando con el tema de servicios digitales también en el momento en que se hace un ajuste en impuestos sobre la renta se tiene que establecer también los ajustes en el tratamiento de IVA que es prácticamente el impuesto que está mediando todo el tratamiento fiscal que tienen los residentes en el extranjero que prestan servicios digitales y en este caso se les está liberando de ciertas obligaciones cuando es de la comida que se ganaban desde el año pasado no dudo gracias entonces les comentaba que se están liberando de ciertas obligaciones a los residentes en el extranjero que presten servicios digitales porque precisamente por su capacidad administrativa no lograron llegar a tener un establecimiento un domicilio como lo solicitaban las obligaciones o establecer simplemente a un representante que pudiera inscribirlos y cumplir con las obligaciones que nos establece la ley del impuesto al valor agregado entonces este tipo de contribuyentes si utilizan un intermediario van a poder a través del intermediario efectuar la retención correspondiente del impuesto al valor agregado y en consecuencia pues también se hace una modificación al artículo 18J en el cual como ustedes saben se establecen las obligaciones de las plataformas digitales y dentro de ellas también se les libera de ciertas obligaciones han escuchado el término iba incluido en el precio que normalmente se oferta en lugares donde hay público en general esto mismo se le está permitiendo a las plataformas que en lugar de publicar en su página el servicio con el señalamiento del IVA de manera expresa y por separado pues lo van a poder hacer únicamente con la leyenda iba incluido para no tener que trasladar o desglosar el monto del impuesto al valor agregado que se está trasladando y esos son los puntos principales que hemos contemplado compartirles en impuesto al valor agregado pero por supuesto si tienen alguna duda sobre el tema encantado la platicamos efectivamente con el tema con el tema de IVA pues creo que precisamente estas aclaraciones vienen a ser muy funcionales precisamente con este tema de IVA incluido porque es ahí en donde pues las plataformas hasta a nivel nacional se acercaron a la procuraduría ahí a tu área también a la área de análisis sistémicos para ver oye pues cómo le vamos a hacer qué vamos a hacer cómo lo podemos coordinar porque al principio los contribuyentes nos decían bueno pues es que ahora me aparece yo arrendaba mi casa por mil pesos en la noche y ahora me aparece en la plataforma como cuatro o cinco renglones con números diferentes porque al principio fue esa parte de que las plataformas estaban adecuándose y adaptándose creo que con estas aclaraciones va a ser más sencillo precisamente estas estas modificaciones y la forma de tributar y simplificar para los contribuyentes exacto y ahora entrando entrando en materia ¿tienes algún comentario adicional? no, no, no adelante por favor gracias continuando con el código fiscal de la federación pues tenemos aquí esta presentación en donde se han reformado estos artículos el artículo 5A el 14 el 16 y así estamos esquematizando los que se reformaron tenemos una siguiente lámina en donde precisamente ponemos cuáles se reforman cuál se deroga y cuál se adiciona el que vamos a comentar y quiero dar el ejemplo para nuestros compañeros que el día de hoy contribuyentes nos están escuchando es por ejemplo el artículo 17H en su sexto párrafo se está reformando se deroga el artículo 17H bis fracciones 4 y 10 y se adiciona precisamente un artículo el artículo 17H adicionando la fracción 11 y 12 que es parte de lo que vamos a comentar lo queríamos esquematizar para que supieran cómo cómo va corrigiéndose y modificándose en esta última lámina tenemos la la derogación del artículo 76 y del 191 y se adicionan todos estos artículos empezando por el artículo 13 con el tercer párrafo y ahora sí entraremos en materia Rafa con el tema del código fiscal de la federación un artículo muy mencionado que el año pasado lo estuvimos platicando y trabajando mucho en la en la PRODECOM en algunas pláticas en aquella plática que estuvieron tú y nuestro titular acá en Nayarit en diciembre del año pasado pues fue uno de los artículos que nuestros contadores y expertos en materia era mucho la pregunta y sería pues Rafael que podemos comentar de la reforma al artículo 5A claro que sí fíjate que este artículo en algún momento fue cuestionado de que si era necesario hacer esa esa distinción y creo que al final del día el efecto con o sin la reforma tenía que ser considerado de la misma manera ¿por qué? porque sabemos que las autoridades fiscales cuando detectan un delito están obligadas a informarle a las autoridades competentes y entonces eso también genera que las autoridades fiscales en el momento en que están llevando un procedimiento o que lleven porque aún no lo han aplicado hace poco le solicitamos a la autoridad nos informara de la integración del comité que tiene que revisar estos aspectos y todavía seguían en el proceso de estructurarlo pero ¿qué es lo que sucede en este supuesto? se elimina una referencia que traía el artículo 5A aprobado el año pasado que es los efectos fiscales que se otorguen a los actos jurídicos que los contribuyentes realicen y que sean detectados a través de la cláusula antielusión no iban a generar como consecuencia efectos penales se elimina esa referencia y lo que se hace es señalar que en efecto la cláusula antielusión va a ser limitada exclusivamente a la determinación de las contribuciones y sus accesorios correspondientes con independencia de que puedan llevar a cabo una investigación con una posible responsabilidad penal y me gustaría ponerte un ejemplo porque creo que es aunque es burdo pero la verdad es el efecto que tiene esta cláusula imaginemos que compras un refrigerador y que lo deduces como parte del equipo que necesitas para llevar a cabo tu actividad y llega la autoridad y ve que no la estás utilizando para tu actividad que a lo mejor es mantener en refrigeración alimentos que estás vendiendo si no lo utilizas para tu bar y por lo tanto la autoridad dice oye te voy a reclasificar la característica de esta deducción y la voy a excluir por lo tanto tú la dedujiste pues te va a cobrar el impuesto sobre la renta sabemos que lo que hace la autoridad actualmente simplemente te rechazo la deducción pero ¿qué sucede si la autoridad y para continuar con un ejemplo de los supuestos que van a entrar ahora como delitos fiscales resulta que ese refrigerador cuando tú lo compraste lo compraste pero lo trajiste por una importación temporal es decir tenía en algún momento que regresar este al extranjero de donde lo habías introducido a París va a haber este se pone a investigar la autoridad y detecta que efectivamente tú no regresaste ese refrigerador y por lo tanto eso se va a tipificar el próximo año como un delito fiscal ¿qué tendrá que hacer la autoridad? informar a las autoridades fiscales que tú contrabandeaste el refrigerador y por lo tanto iniciarte el procedimiento penal y eso con o sin la cláusula antielusión tenía que seguir con el mismo sentido recordemos si hay una una frase muy conocida en la parte jurídica que dice los delitos y las responsabilidades administrativas se manejan por separado se manejan por cuerdas por separado entonces tendrás que hacer la aclaración pagar tus contribuciones independientemente de que pueda existir una responsabilidad cuando te ubicaste en un supuesto que está tipificado como delito así es Rafa creo que creo que está este artículo 5A es muy importante y como comentábamos al inicio de 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 que lo comenté de que lo dijeras precisamente es una de las inquietudes de de los contribuyentes y pues esto es como tú bien mencionabas ese ejemplo habrá que revisar si lo que se hizo es un tema de delito así que independientemente pudiese ser que la autoridad de de este 5A en caso de que lo que se haya determinado por parte de la autoridad cae en un tema de delito saliéndonos de este artículo 5A así es exactamente bien continuando con con nuestro código fiscal de la federación pasaríamos a a la adición al artículo 13 con un tercer párrafo precisamente con el fin de precisar en el tema del buzón tributario que la zona horaria que se va a tomar para este buzón tributario es la zona de horario de la ciudad de México y es ahí en donde se ha tenido o la autoridad ha tenido alguna discrepancia por ejemplo nosotros somos horario pacífico estamos una hora bajo al día de hoy nuestra zona sur pues también tiene un horario un horario diferente entonces se unifica y se pone para que el buzón tributario esté clasificado con el horario de la ciudad de México y también otro de los aspectos que prácticamente es una adecuación que tiene el 14 de código fiscal es precisamente el hacer la precisión que en enajenaciones a plazos o en parcialidades se puede emitir también un comprobante fiscal que incluya la clave genérica es decir la clave del RFC que se utiliza para el público en México sí la siguiente sería precisamente el tema de la cancelación que es un tema que hemos venido trabajando mucho en la en la procuraduría precisamente con la restricción temporal del certificado y se propone las fracciones las fracciones 4 y 10 del 117 del artículo 17 Hbis del código y estas se incorporan precisamente al 17 H esto que que es lo que está haciendo la la autoridad cuando el tema de la cancelación temporal de estas dos fracciones quitarlas y no darles el beneficio de que tenga la cancelación temporal sino que estos dos que están clasificados en las fracciones 4 y 10 precisamente que la 4 es el tema de los EFOS y la 10 es la transmisión de pérdidas fiscales que no se les aplique este procedimiento de restricción sino la cancelación inmediata de estos certificados por el tema de lo que se ha visto y fue parte de la exposición de motivos que se presentó es que pues son empresas que han venido afectando a las arcas del fisco con este tema de la emisión de facturas entonces es muy importante ahí que podamos saber estas modificaciones se modifica también el objeto de ampliar el plazo de 3 días a 10 días para que la autoridad emite una respuesta a la solicitud de la aclaración esa también es una modificación en donde la autoridad solicita esta modificación para poder tener un tiempo más amplio para poder revisar toda esta información y también se incluye el tema del límite de los 40 días hábiles para presentar esta solicitud de la aclaración para subsanar y desvirtuar este tema de irregularidades entonces es ahí también en donde tenemos que revisar esta parte de nuestros contribuyentes en la siguiente vamos a ejemplificar o vamos a ver precisamente el artículo 17h como quedó al día de hoy estaba con 10 fracciones y es aquí en donde se hace la adición de esas dos fracciones que se quitan del 17h bis y se pasan al 17h con la fracción 11 y la fracción 12 adelante por favor rafa quisieras mencionar el procedimiento sí por supuesto este nuevo procedimiento de cancelación se está ajustando prácticamente en el tema de la emisión de la resolución cuando la autoridad detecta al contribuyente que se encuentra en alguna de esas 10 este año y para el próximo 12 causales para cancelarle el uso del certificado de sello digital de manera definitiva le emite una resolución al contribuyente detectamos muchos contribuyentes que en ocasiones solo se daban cuenta de la cancelación de su certificado de sello digital cuando intentaban llevar a cabo la facturación ahorita tienen que emitirlo prácticamente en el momento que se está dando esa cancelación a través del buzón tributario y el contribuyente tendrá la posibilidad de regularizar esas irregularidades que hubiera detectado la autoridad y por el cual le dejaron la autoridad en su momento tenía 3 días para llevar a cabo la resolución para la aclaración ahorita se está ampliando el plazo para pasar de 3 a 10 días es decir que un contribuyente cuando está en estos supuestos por lo menos van a ser días que no va van a ser 10 días que no va a poder facturar y en consecuencia también la notificación de esta resolución se emitirá en este por buzón tributario la que sigue por favor y hay otro que comentaba precisamente Rafa es este tema de la modificación para poder solicitar la restitución o que te regresen el certificado ahora se limita y se propone en este 17 HBIS que el plazo que tienen los contribuyentes que tienen los pagadores de impuestos en donde tengan esta problemática de que la autoridad les deje sin efectos este certificado se limita a 40 días y consideramos como procuraduría que es un tiempo prudente para que un contribuyente que esté realizando actividades realmente pues pueda solicitarlo ¿qué quiere decir esto de los 40 días? es para aquellos contribuyentes que no pueden emitir las facturas y que ahora tendrá un tiempo de limitado para irse a este a esta a esta solventación precisamente consideramos como procuraduría que estos 40 días pues para un negocio que está en marcha que está trabajando pues es un tiempo prudente en donde sería muy difícil estar 40 días Rafa sin sin este certificado si quizás el año pasado fue una deficiencia que cometió el legislador porque el certificado se podría quedar restringido temporalmente pero durante todo el tiempo que la autoridad incluso pudiera olvidar que le presentaron la aclaración y solo marcado con una restricción temporal pues no tenía ningún sentido así y tenemos ahí el procedimiento Rafa precisamente que es la notificación del oficio el contribuyente presenta su caso de aclaración en donde recordar que al día hábil siguiente la autoridad tendrá que volver a activar ese certificado ahora con la modificación son los 40 días y aquí la autoridad decía al día siguiente tendrá 5 días para realizar alguna diligencia y el contribuyente podrá solicitar una prórroga adicional de 5 días y la autoridad deberá de emitir su resolución en 10 días adicionales Rafa pues adelante con el tema de devolución de impuestos creo que es un tema muy importante interesante que se nos da aquí en el estado de Nayarit y creo que en toda la república entonces con algunos cambios que vienen en efecto el trámite de solicitud de devolución es por lo menos el 40% de los servicios que proporciona PRODECON ante problemáticas con los contribuyentes y en efecto tuvo un cambio muy radical el artículo 22 dentro de sus principales cambios encontramos la no localización será una causal para considerar que la solicitud de devolución no fue presentada esto va a tener como consecuencia que no interrumpa el plazo de prescripción recordemos que una solicitud de devolución tiene la característica de ser una gestión de cobro una gestión de cobro que hace el contribuyente a la autoridad para que le devuelva el saldo a favor al que tiene derecho y esta solicitud o este derecho tiene también un plazo de prescripción que son los 5 años una solicitud que se tome como no presentada no interrumpe ese plazo de 5 años en el que la autoridad tiene la obligación de devolver las cantidades a favor hay también un esquema de simplificación en este 22 porque este hay contribuyentes que de pronto presentan muchas devoluciones muchas solicitudes en el trámite que realizan y cuando la autoridad ejerce facultades pues tiene la posibilidad ahora con esta modificación de resolver cada una o bien de integrarles y con una sola resolución darle la respuesta a la autoridad y esto también implicó que el plazo que la autoridad tiene para resolver se modifica ahora un poco este continuando con el tema de la de la este Rafa de la característica sí perdón ahí en el tema precisamente en este artículo 22 creo que podríamos recomendar a todos nuestros contribuyentes precisamente que si quieren realizar un trámite de devolución que puedan verificar en su constancia de situación fiscal verificar en el RFC cómo está su estatus ya que tendrá que estar localizado y creo que esto podría prever alguna problemática previo a la presentación de la declaración y que no podamos caer en alguno de los supuestos que nos mencionas el día de hoy claro sí esa parte es sumamente importante que el contribuyente antes de que lleve a cabo la solicitud de devolución confirme que tanto su situación en el RFC como el caso de los datos de su domicilio sean correctos qué es lo que está sucediendo y ha sido un tema en el cual hemos estado ahora sí vamos a decirle peleando judicialmente con la autoridad porque ese concepto de no localizado incluso ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia no es lo mismo que cuando la autoridad fiscal llega a revisar al contribuyente por la solicitud de devolución y por alguna razón el contribuyente salió del domicilio y no lo localizan que la autoridad lo marque como no localizado porque el esquema que tiene o la naturaleza que debe tener el concepto de no localizado es que en el momento que la autoridad acuda tenga elementos suficientes para determinar que en efecto el contribuyente ya no vive ahí ya no es su domicilio fiscal y por lo tanto tiene como consecuencia que no se localice al contribuyente y estos criterios que les presentamos que son criterios de juicios que lleva la Procuraduría en los cuales ha obtenido sentencias favorables por parte de los tribunales precisamos muy bien la situación que se ha venido presentando por ejemplo el sustantivo 1-2020 es un criterio que prácticamente en febrero se aprobó por una sentencia que se ganó por parte de Prodecon y por supuesto a favor del contribuyente es ilegal que la autoridad tenga por desistida la solicitud de devolución con el argumento de que el contribuyente está como no localizado en su domicilio fiscal pues dicho supuesto no está previsto por el artículo 22 se dan cuenta del cambio tan trascendental que está haciendo la autoridad que esta situación que ya había perdido ya había jurisprudencia específica sobre el tema ahora la autoridad lo que está haciendo ah si no tenía el fundamento entonces a partir del 2021 pues ya va a tener el fundamento para decir puedo desistir a la solicitud de devolución puedo darle efecto de no considerarla una gestión de cobro por el hecho de que el contribuyente no está localizado lo que tendríamos que observar ahora y estar muy cuidadosos con los contribuyentes es que en efecto cuando lleven a cabo su trámite estén localizados en el RFC su domicilio no tenga alguna inconsistencia que le dé elementos a la autoridad para ahora sí tener todas las tablas para rechazar una devolución de un contribuyente así es Rafa y poner a su disposición y servicio precisamente de los contribuyentes esta delegación Nayarit para poder ayudarles en cualquier problemática que tengan con ese tema de devoluciones y continuando con con nuestras modificaciones pues una de las que también se hicieron mención y se ha estado revisando mucho es ahora que la autoridad modifica y da que hay que tener una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico que es ahí esta modificación al artículo 27b en su fracción segunda precisamente está aclarando la autoridad está obligando a la autoridad a que ahora tengamos un correo electrónico y un teléfono vinculado a nuestro RFC creo que esto viene Rafa desde este año 2020 en donde nos pedían que actualizáramos nuestros medios de contacto que para personas morales estuvo a mediados de año y ahora para personas físicas acaba de pasar el último 30 de noviembre era la fecha que marca esa regla para tener actualización entonces en consecuencia de esa llamado a misa pudiera pudiera mencionar lo que nos que nos dio la autoridad ahora ya lo pone en ley en donde nos obliga precisamente para tener una sola una dirección de correo electrónico y un número telefónico vinculado a nuestro registro federal de contribuyentes como bien lo llamaste mi estimado Sergio una llamada misa así es efectivamente en las reglas de carácter general la autoridad no puede establecer obligaciones entonces ahora si ya la soportó ya la llevó al código fiscal donde en efecto ya puede obligar a los contribuyentes a cumplir con ese requisito de comunicación que es indispensable para tener toda la información del contribuyente al día otro de los aspectos que incluye el 27 y muchos contribuyentes lo recordarán fue todo un problema cuando la autoridad requiere que se actualice la información de los socios o estén modificando en alguna de sus escrituras la integración de los accionistas que es lo que sucedió incluso creemos que mucho tuvimos que ver en este tema porque en algún momento le cuestionamos a la autoridad la regla la disposición dice y habla exclusivamente de socios o accionistas que sucede con todos los demás contribuyentes que no tienen la característica de ser socios o accionistas y prácticamente nos respondió lo que ahora están en la ley es toda aquella persona que por la naturaleza de la institución de que se trate el participante la persona física sea parte de la estructura orgánica de ese contribuyente y que tenga por supuesto ese carácter en los estatutos o en las disposiciones que le están creando así es Rafa y continuando con con estas modificaciones también al artículo 27 de la fracción 12 apartado C que en donde ahora se le da facultad al SAT con estos actos de autoridad puede suspender o disminuir las obligaciones que tengan registrados en el RFC cuando determinen que no han realizado actividades en estos últimos tres ejercicios y también parte de los ejes de esta reforma fiscal creo que también ha habido contribuyentes y nos ha tocado aquí en la delegación en donde llegan de repente oye me llegó una cartita o me están notificando y al momento de revisarles precisamente a estos contribuyentes nos dicen sabes que es que yo hace como seis años con mi compadre dimos de alta un depósito o pusimos un restaurante pero pues no no resultó duramos muy poquito y pues lo suspendimos nos dijo el contador nos dijo nuestro asesor o alguien que les estaba ayudando que habían suspendido y es ahí en donde vemos en la PRODECOM precisamente que tienen todas estas obligaciones fiscales pendientes y ahora con esta modificación precisamente se le da la facultad al SAT en donde pueda revisar y ahora con la tecnología en sus bases de datos pues esos contribuyentes que tienen obligaciones omisas y que no han tenido actividades no han emitido una factura no han solicitado una factura de compra precisamente y es ahí en donde esta facultad consideramos que pudiera venir a ayudar al contribuyente ¿qué opinas Rafa? Fíjate que este tema hay un dentro del SAT hay un movimiento de autoridad que afecta al RFC y en muchas ocasiones la autoridad lo ha venido utilizando incluso sin tener en ocasiones algunas atribuciones para ello y creo que este era uno de los casos ya lo están formalizando lo están regularizando y ahora la misma autoridad va a decir este contribuyente como no ha expedido comprobantes como no ha presentado declaraciones simplemente lo voy a suspender o a quitarle alguna obligación que no veo que tenga ese movimiento en un lapso de ejercicios bien continuamos Rafa claro que sí la otra modificación que también es de las que considero ya la autoridad venía ejerciendo pero sin tener esos elementos jurídicos para poder soportarla era precisamente el tema de cancelación del RFC la autoridad cuando intentaba presentar este aviso te lo negaba en ocasiones porque detectaba alguna inconsistencia dentro de la situación fiscal del contribuyente ¿qué sucede cuando un contribuyente intenta presentar el aviso de cancelación por liquidación por cesación total de operaciones o incluso por función de sociedades que ahora la autoridad a partir del 2021 va a poder verificar si este contribuyente está sujeto al ejercicio de facultades de comprobación le va a negar el aviso si tiene créditos fiscales a su cargo si se encontró incluido en el 69 69B o el 69B BIS de pérdidas fiscales transferidas indebidamente también va a ser un supuesto para no aceptarle el aviso de liquidación prácticamente con el 69B o 69B BIS que hemos considerado la muerte fiscal de un contribuyente se le está negando ahorita también la posibilidad de que presenten el aviso de cancelación y otro de los más relevantes y que creo va a tener mucho efecto para los contribuyentes es precisamente la limitante que se establece cuando los ingresos que declare el contribuyente en cualquier declaración ya sea provisional anual no coincida con los comprobantes fiscales que emitió esto es muy frecuente y creo que también va a implicarles muchos problemas a los contribuyentes para poder llegar a presentar un aviso de cancelación de RFS así es Rafa creo que creo que esta modificación es importante para todos aquellos contribuyentes que quieran hacer su cancelación por liquidación así como los mencionas cuáles son lo que debe de cumplir creo que la autoridad al día de hoy ya lo estaba aplicando hemos tenido casos en la PRODECOM en donde al momento de hacer tu trámite la autoridad no te permite hacer la liquidación y ahí te argumenta precisamente oye es que tengo una discrepancia porque hay unas facturas emitidas y no tengo pagos de impuestos o tengo como no localizado pudiese ser que no viene aquí pero lo comentábamos precisamente que pudiera ser uno de los supuestos o que se tiene por ahí alguna multa algún crédito fiscal que no se tenía reconocido entonces otro tema importante que estamos viendo en estas modificaciones son las obligaciones de los contribuyentes específicamente para el tema de la conservación de la contabilidad Rafa ahí que podemos comentar a esta reforma en el artículo 30 está haciendo una distinción muy interesante y creo que también es un tema que los contribuyentes tendrán que tener mucho cuidado para la integración de su documentación y lo que pueden llegar a destruir que no tengan obligación de conservar recordemos que en contabilidad tenemos un plazo de conservación de la misma el plazo general en efecto son cinco años una vez presentada la declaración pero tenemos otros supuestos algunos supuestos que son cinco años después del último efecto que tuvo el contribuyente por alguna operación que hubiera sido de más de un ejercicio fiscal pero también tenemos comprobantes que deben de conservarse durante toda la vida de la sociedad o del contrato con el que se esté operando fiscalmente y ya teníamos regulada qué tipo de documentación se integra mucho de ello eran las actas de asamblea en la cual se acreditan los movimientos los aumentos las disminuciones del capital la distribución de utilidades o dividendos pero ahora se está integrando y es muy importante que recordemos que es a partir de este año se está integrando como parte de los documentos que se tienen que conservar durante toda la vida de la sociedad los estados de cuenta bancarios en el caso de aportaciones en especie los avalúas correspondientes y también los registros contables que se lleven por esas operaciones y en su momento el SAT va a emitir una certificación de la existencia de pasivos es decir si tienen alguna deuda el contribuyente va a requerir que el SAT se los certifique pero esto tendrá que ser del 2021 hacia adelante no tiene que ser un elemento que la autoridad considere antes del 2021 es muy importante que tengamos en cuenta esta situación no sé cómo andemos de tiempo porque precisamente el día de ayer me pidieron revisar un expediente que tiene referencia con esto y que me gustaría plantearles para que vean el efecto fiscal que pudiera tener la conservación de documentación adelante yo creo que sería importante que pudiéramos mencionar ese ejemplo gracias fíjense que el día de ayer me pidieron revisar un expediente dar mi opinión al respecto sobre un contribuyente que adquiere un seguro de vida como ustedes saben los seguros de vida además de que siempre deben de cubrir el riesgo de la muerte del contribuyente o del asegurado en muchas ocasiones se incluyen elementos adicionantes componentes que forman parte de la prima y esas primas de seguro que se pagan pues tienen la posibilidad de generar efectos fiscales de poderse considerar una deducción estoy hablando de las partes de los seguros de vida que incluyen un pago de una prima para pensión para jubilación y en consecuencia a ese tipo de conceptos se les permite deducirlos fiscalmente y en su caso obtener la devolución que generan esas primas en el caso del seguro de vida pues no tiene ningún efecto fiscal la situación es que cuando esta contribuyente adquiere un seguro de vida simple que no va a tener efectos fiscales pero la aseguradora en el momento que le paga ya la dotal al no haberse presentado el supuesto de muerte del asegurado le entrega el dinero de la parte del seguro de vida pero lamentablemente le retiene el 35% del pago que le realiza que es lo que sucedió la misma aseguradora confundió la característica del este del seguro cuando tenemos un seguro en total simplemente es el dinero que nosotros aportamos a esa prima a esa póliza y que nos va a devolver la aseguradora porque no se dio el supuesto nos tiene que regresar el dinero porque así está establecido en el contrato pero es el mismo dinero el mismo patrimonio que la contribuyente y que en consecuencia tampoco le da ningún no está en láminas perdón este ¿qué es lo que sucede? la aseguradora al momento de retenerle el impuesto ya le dio un efecto fiscal al contribuyente y el contribuyente para poder defenderse tendría que haber conservado durante todo ese tiempo que duró la póliza 22 años la documentación correspondiente ahorita que la contribuyente no tiene elementos o información o documentos que amparen que no le no le dio efectos fiscales que la póliza incluía el concepto o no de pensión pues entonces le cambiaron completamente el esquema y la la contribuyente se encuentra indefensa porque no puede demostrar que el efecto su póliza es seguro no tenía efectos fiscales pero si hubiera tenido efectos fiscales sí la tendría que conservar y es la diferencia que se da en la conservación de la contabilidad si ese efecto ha durado tanto tiempo la autoridad podrá decirnos ahorita que intentemos defenderla para obtener la devolución de esa cantidad indebidamente retenida donde están los documentos que fiscalmente tenía que haber conservado así es Rafa creo que creo que es muy importante esta modificación y con ese ejemplo que nos das es lo que se va a partir del primero de enero como bien lo mencionabas precisamente estar cuidando de los contribuyentes recordar que tenemos el chat abierto para que puedan emitir alguna duda alguna pregunta que tengan al final de la presentación ya estamos terminando las modificaciones o las filminas que tenemos el día de hoy preparadas entonces los invitamos a que puedan presentarnos sus preguntas por ese chat y continuando con la reforma al artículo 33 que son las facultades de gestión de la autoridad precisamente en donde en donde se da esta parte de poder brindar asistencia gratuita a los contribuyentes y si no también a la ciudadanía en general creo que esta modificación viene a decirle al SAT que tiene que atender a todos contribuyentes o no contribuyentes para explicarles precisamente las disposiciones y informarles en consecuencia lo que puede haber con el incumplimiento de las mismas y con esto aún más el de emitir cartas de invitación creo que los contribuyentes han estado comentando esta modificación a este artículo y que es que creo que al día de hoy la autoridad ha estado emitiendo bastantes cartas bastantes como comentábamos Rafa y decías llamadas a misa precisamente ahora ya lo hace por mensajes de texto correos electrónicos notificaciones a nuestro buzón tributario ya es menos pero algunas todavía a principios de año algunos documentos que estaban emitiendo a los domicilios de los contribuyentes y creo que esta modificación viene a darle más facultades a la autoridad para poder revisar de forma exprés a los contribuyentes y es aquí en donde estaremos muy atentos en PRODECOM para poderles ayudar a los contribuyentes para explicarles y aquí sí me gustaría mencionarles que si les llega vuelvo a repetir algún mensaje de texto algún correo electrónico o alguna notificación a su buzón tributario que estemos muy atentos y que realmente pongamos atención porque al día de hoy son invitaciones que hace la autoridad pero a partir del primero de enero ya es una facultad que tiene la autoridad y ahora sí va a poderlo hacer de forma mayúscula le puedo llamar así para estarle diciendo al contribuyente oye no hay presentación de esta declaración creo que también es importante para el contribuyente que esté atento y que le pueda hacer mención hemos atendido a contribuyentes en este caso de cartas invitación dentro de nuestra delegación y en ocasiones son muy genéricas lo que consideramos en la procuraduría es que esta modificación al artículo 33 tendrá que ser muy específico y claro por parte de la autoridad para el momento de emitir alguna carta invitación sea claro para el contribuyente y que sepa en dónde está ahí la problemática seguramente habrá invitaciones al día de hoy el SAT está haciendo invitaciones de forma virtuales en donde te conecta así como estamos el día de hoy por el tema de la pandemia y ahí te está dando a conocer algunas diferencias y discrepancias que se tienen por parte de la autoridad entonces recordar que podemos ayudarlos en su delegación Nayarit para poder hacer la aclaración precisamente de estas situaciones que pudiésemos tener continuando por favor se adiciona a la fracción 1 del inciso y con una fracción cuarta entonces qué es lo que qué es lo que está dándole también dentro de este artículo la facultad dar a conocer en forma periódica o en general a los contribuyentes parámetros de referencia con respecto a la utilidad conceptos deducibles tasas efectivas de impuestos que presentan otros contribuyentes que tienen ingresos esto ya lo ha venido haciendo precisamente la autoridad y aquí mencionamos proporcionar el cumplimiento en materia de presentación y corrección de declaraciones mediante el envío de propuestas de pago comunicados de cumplimiento informar sobre inconsistencias detectadas así como el artículo anterior pues creo que la autoridad ya lo está haciendo ya lo está poniendo en vigor pero ahora sí ya va a tener la facultad en este código fiscal de la federación entonces consideramos también en PRODECOM que va a venir una forma de fiscalizar a esta nueva normalidad le podía yo mencionar así en donde precisamente ya casi no van a ir a tocarme la puerta a mi domicilio fiscal pero sí de vía electrónica van a estarme diciendo a la autoridad van a estarme revisando y como lo mencionábamos y lo comentábamos Rafa ya al día de hoy las autoridades fiscales pues tienen información muy 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 completa de todos los contribuyentes tecnología muy alta en donde pudiese estarnos revisando precisamente a los contribuyentes pudiera decir casi en tiempo real ¿qué opinión te merece Rafael? En tiempo real y en efecto con una base de datos muy robusta con la cual ya puede identificar claramente qué actividad está realizando cada contribuyente claramente qué contribuciones debe de cubrir ¿por qué? porque precisamente toda la estructura de los CFDIs el catálogo de claves que se está utilizando para la emisión de CFDI para la inscripción en el RFC ya está teniendo toda la información estructurada y de esa manera puede llegar a decirte incluso cuánto tienes que pagar a través de esas declaraciones prellenadas Así es Rafa creo que en la en la procuraduría estaremos muy atentos precisamente para estos preendarle los servicios a los contribuyentes y ya tenemos algún comentario en el chat y me quiero permitir que cuáles son los medios de contacto que tenemos en nuestra delegación al día de hoy estamos atendiendo de forma telefónica es el teléfono 311 212 0979 ahí marcan y ya se comunicarán con alguno de nuestros de nuestros asesores entonces al final también mencionaremos precisamente los medios de contacto y esperamos y me gustaría hacer el comentario esperar que en enero ya podamos aperturar y poder tener atención personalizada aquí en nuestro estado de Nayarit pero continuando Rafa con el tema de la reforma al artículo 40 y 40a que nos pudieras mencionar este artículo permite a la autoridad llevar a cabo el aseguramiento precautorio es decir si la autoridad detecta que el contribuyente puede dilapidar sus bienes o irse a la fuga pues inicia el aseguramiento precautorio y lo interesante que se está incluyendo en este caso es que lo va a hacer no solo sobre los bienes del contribuyente al que está buscando sino también con los terceros relacionados con el que pudieran oponerse a este aseguramiento algo que intentamos obtener en la procuraduría en una reunión con la comisión de hacienda fue que también se precisara que se trata de los terceros relacionados con el contribuyente cuando estos están vinculados por operaciones que se fueron consideradas como inexistentes lamentablemente no se consiguió que quedara plasmado en el texto pero si utilizaremos a la exposición de motivos para soportar ese argumento en alguna situación que tengamos que apoyar a los contribuyentes también se precisa la cantidad específica por la que participaría ese tercero que sería la tercera parte no del crédito sino de los actos o actividades realizadas por ese tercero con el contribuyente otra modificación que también tenemos en el tema del el artículo 44 es precisamente las diligencias que levanta la autoridad todas esas actas en las cuales el contribuyente en muchas ocasiones se niega a firmarlo se está ya estableciendo que independientemente de que el contribuyente la firme o no esta acta se va a sentar ese hecho en la misma pero va a ser completamente válida muchas gracias muchas gracias Rafa aquí tenemos un comentario en el chat nos lo están diciendo y quisiera aprovechar nos preguntan si el material el material se los vamos a se los vamos a compartir puede ser aquí en el aquí en el chat precisamente lo vamos a lo vamos a compartir y si no también pueden mandarnos hacernos una llamada o mandarnos un correo electrónico es delegacion nayerit arroba prodecon.gov.mx ahorita se los vamos a poner en el chat tanto el teléfono como el correo electrónico para que lo pudieran lo pudieran ver y continuando ya estaríamos prácticamente por concluir nuestra exposición recordar si tienen alguna pregunta más que nos lo pudieran poner a nuestro chat para poder ir viendo estas modificaciones perdón estas preguntas y continuamos con las modificaciones un tema Rafa muy importante muy interesante es el tema del acuerdo conclusivo para todos aquellos contribuyentes que al día de hoy no han tenido oportunidad de utilizar ese acuerdo conclusivo bueno cuál es la situación en donde podemos ayudarles con el acuerdo conclusivo cuando estás inmerso en una auditoría fiscal por cualquier autoridad fiscal que podría ser el SAT el Instituto Mexicano del Seguro Social el Infonavit con agua o la autoridad coordinada es ahí precisamente en donde cuando te están dando las observaciones tú como contribuyente tienes el derecho de poder ir a PRODECON y poder decir no estoy de acuerdo con la autoridad fiscal precisamente entonces una de las modificaciones que se dan a este artículo 69C es precisamente la modificación de que le pone la autoridad un tope o un límite para poder presentar esta declaración y que es hasta 20 días posteriores al vuelvo a reiterar cuando termina nuestra auditoría o está por terminar mejor dicho nuestra auditoría y nos hacen el levantamiento del acta final en caso de una visita domiciliaria nos están dando el oficio de observaciones en caso de una auditoría de gabinete o tratándose de la revisión electrónica que ya todo es por nuestro buzón nos notifican el oficio de observaciones entonces esto es cuando la autoridad en blanco y negro nos está diciendo cuáles son las diferencias y discrepancias que tenemos dentro del procedimiento de auditoría es ahí en donde el contribuyente cuando recibe en blanco y negro cualquiera de estas acciones finales de la autoridad se puede ir a solicitar el acuerdo conclusivo y tendrá 20 días para poder decidir si se va al acuerdo conclusivo o si continúa con su procedimiento entonces aquí es muy importante mencionarles que este servicio hemos tenido excelentes resultados en este año a nivel nacional aquí a nivel estado también en donde precisamente como estamos el día de hoy platicando la procuraduría se sienta con la autoridad para poder ver cuáles son esas diferencias y esas discrepancias que se dan para que pueda llegar a una solución anticipada precisamente de esta auditoría la que sigue por favor y otra de las modificaciones en donde se está haciendo la aclaración que no venía en ley pero al día de hoy ya se están son los supuestos en los que no procedería la solicitud de la adopción del acuerdo conclusivo como mencionábamos al principio Rafa con los ejes de esta autoridad de esta reforma fiscal precisamente tenemos estos supuestos precisamente que nos dicen que no tendrá ese derecho este tipo de contribuyentes para poder seguir al acuerdo conclusivo y que respecto a las facultades de comprobación que ejercen para verificar la procedencia de las devoluciones y saldos a favor o de pago del indebido ese no lo llevábamos en acuerdo conclusivo pero queda ya ahora sí en ley aclarado precisamente la número dos es respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas de terceros también esa facultad que tiene la autoridad de compulsa no pudiese ir al acuerdo conclusivo respecto de actos derivados de la cumplimentación de las resoluciones de sentencia tampoco se podrá ir al acuerdo conclusivo y se hace la aclaración creo que han sido uno o dos casos a nivel nacional que se pudieron ver en ese sentido pero ahora hace la aclaración la autoridad que no lo que no podrá irse al acuerdo conclusivo cuando haya transcurrido el plazo de estos 20 días precisamente en donde ya se vencieron estos 20 20 días vuelvo a reiterar cuando se esté por concluir la visita y te te entreguen el acta final tu oficio de observaciones o tu resolución provisional eso es lo que tendremos que estar muy atentos conjuntamente con PRODECOM porque tenemos 20 días solamente ya nos marca la autoridad creo que aquí pudiéramos aprovechar el espacio y decirle a nuestros contribuyentes al día de hoy una modificación que se hizo en años pasados es que la autoridad antes de concluir su auditoría te tiene que invitar a que te informe de cuáles son esas diferencias y esas discrepancias y derivado de eso creo que el contribuyente ahí podría ir preparando su solicitud de acuerdo conclusivo y ahí es la invitación a que cuando les manden llamar las autoridades y les estén diciendo de forma verbal cuáles son esas diferencias y esas discrepancias en donde ya el contribuyente podrá saber a qué se está refiriendo la autoridad y lo hemos mencionado a nivel nacional este año que viene vamos a como Procuraduría y Protector de los Derechos del Contribuyente vamos a ver con las autoridades para que esos acercamientos que se están dando con los contribuyentes previo a que se resuelva su procedimiento sean más claros sean específicos y que el contribuyente pueda salir de esa reunión ya con información en donde pudiera ir previniendo en caso de hacer esa solicitud del acuerdo conclusivo recordar que el acuerdo conclusivo es un acto de buena fe del contribuyente en donde dice ¿sabes qué? es que realmente considero que esto que está determinado en la autoridad no es correcto o en donde diga el contribuyente también sabes que sí me equivoqué y quiero acercarme a la autoridad para poder hacer esta resolución anticipada de un medio alternativo al cual tenemos derecho como contribuyentes y evitar a lo mejor un tema de litigio y la y la fracción quinta en donde también se menciona y se niega a que puedan esos contribuyentes hacer la solicitud del acuerdo conclusivo pues son aquellos a los que se menciona el artículo 69B segundo y cuarto párrafo precisamente en donde entra este tema de los emisiones de facturas en donde este artículo o la lista negra del 69B ellos también no podrán utilizar precisamente este derecho o este o este beneficio no sé si tuvieras algún comentario Rafa de esta de esta parte fíjate lo único que me quedé pensado en algún momento pues también intentamos que la la autoridad nos permitiera iniciar el acuerdo conclusivo en el en el tema de devoluciones y creo que aún cuando jamás se llevó ningún acuerdo conclusivo a este procedimiento en devoluciones pues tampoco con esta limitante ya lo vamos a poder intentar en siguientes años así es Rafa precisamente y ya este esta modificación en donde se hace la aclaración a nuestro artículo 69H primer párrafo en donde se aclara que el procedimiento no podrá ser controvertido en caso de tratarse de evitar un una doble tributación esto creo que fueron menos los supuestos pero ahí la autoridad mencionó que ya se fueron a otras instancias precisamente en donde tenemos este tema de evitar una doble tributación entre países entonces creo que viene a aclarar precisamente esta situación ya que el tema del acuerdo conclusivo pues es para para nuestro nuestro país Rafael creo que esta lámina refleja el procedimiento que se sigue en la revisión de gabinete y creo que aquí vale la pena resaltar lo que hace un momento comentabas todo el trámite del acuerdo conclusivo inicia con la solicitud de parte de la autoridad de la información para iniciar la facultad de comprobación y dentro de este procedimiento el artículo 42 contempla que el contribuyente tendrá que ser citado por las autoridades el contribuyente o su representante para darle a conocer los hechos o las omisiones que se encontraron en ese ejercicio de facultades y ese momento y el momento en que se lleva a cabo el oficio de observaciones le da un buen plazo al contribuyente para poder empezar a integrar toda la documentación que puede presentar después ven de ese oficio de observaciones como lo señalaste pues el contribuyente tendrá solo 20 días para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo y lo mismo prácticamente lo tenemos en la la revisión de una visita domiciliaria en la cual de igual manera el contribuyente tendrá ese momento esa comparecencia entre las autoridades con la cual tendrá tiempo adicional para ir preparando todos sus elementos para presentar la solicitud de acuerdo conclusivo si pasamos a la siguiente lámina ahí lo lo podemos reflejar aún cuando es mucho más largo el procedimiento porque aquí existen primero la notificación de la orden de visita después del acta parcial que se puedan ir levantando y también tenemos el supuesto del acta que tiene que levantar la autoridad ante la comparecencia del contribuyente o su representante legal y que es mucho antes del acta parcial con la cual el contribuyente tendrá la posibilidad de hacer sus aclaraciones de desvirtuar las observaciones que pueda tender dentro del procedimiento de auditoría pero después al momento que se emita el acta final presentar la solicitud de acuerdo conclusivo como verán este tiempo en una visita domiciliaria será más amplio y el contribuyente tendrá un poco más de tiempo para llevar a cabo la solicitud del acuerdo conclusivo y otro de los temas Rafa si me permites ahí antes de que pasemos al siguiente tema con el tema de los acuerdos conclusivos tenemos una pregunta en donde nos refieren a si podemos platicar del 69G que este artículo precisamente es en donde se menciona los beneficios que puede tener el contribuyente cuando se va a un acuerdo conclusivo y que este es la condonación de las multas al 100% de forma y de fondo en donde la autoridad al momento de hacer nuestra auditoría esta revisión al final tiene las diferencias tiene las discrepancias las cuales por supuesto que van a un crédito fiscal pero también de las sanciones que ellos revisan podrán emitir un tipo de multas aquí me gustaría mencionar algunos casos que hemos tenido de acuerdos conclusivos en nuestra delegación en donde por una discrepancia voy a mencionarlo en el mes de enero si nos eliminan alguna situación como los pagos de impuestos en el caso de impuestos sobre la renta se van acumulando si tengo una diferencia en el mes de enero me va a repercutir en mis 12 meses y es ahí en donde la autoridad ha aplicado multas por cada uno de los meses enero febrero hasta llegar a diciembre esto que que concluirón conclusión tendríamos que la autoridad me va a emitir 12 multas precisamente y es ahí en donde uno de los beneficios que tiene el acuerdo conclusivo es que el contribuyente se puede venir precisamente a nuestro procedimiento en donde diga de buena fe vengo estoy de acuerdo con las diferencias que tengo de la autoridad y vengo a solicitar la condonación de estas multas o cuando no se está de acuerdo con todas estas discrepancias pues al final si se llega a un acuerdo y voy a decir un ejemplo muy claro si tenemos 10 diferencias el contribuyente solicita la diferencia o la discrepancia de esas 10 observaciones y al final del acuerdo conclusivo se quitan 6 y solamente quedan 4 en donde el contribuyente acuerda precisamente esas diferencias esas 4 diferencias yo las pago dentro del acuerdo conclusivo y solicito la condonación de las multas como se ha quitado se ha regularizado todas las multas que estén dentro del procedimiento de auditoría puede ser condonadas al 100% esto es importante porque esa petición de el contribuyente ¿qué quiero decir con esto que esa petición del contribuyente puede ser que me vaya al acuerdo conclusivo para resolver esas discrepancias pero no solicito la condonación y sigo guardando ese beneficio de la condonación del 100% de las multas eso es lo que viene en nuestro artículo 69g de la condonación de las multas y otro es también en donde este acuerdo conclusivo pone una pausa al procedimiento de la auditoría y es en ocasiones en donde tanto la autoridad y el contribuyente dicen pues si tienes elementos tienes documentos pero yo ya no tengo tiempo para poderlo revisar y es ahí en donde pueden acercarse a PRODECOM para poder interrumpir ese plazo de la autoridad y poder aportar esta documentación adicional en donde podemos ayudarles y podremos aclarar y sentarnos como estamos el día de hoy platicando conjuntamente con la autoridad para ver cuáles son esas diferencias y esas discrepancias muchas gracias Rafa continuamos con la presentación ya estaríamos vuelvo a reiterar por concluir y esperamos si tienen algunas preguntas por este chat gracias Sergio otro tema que también se modifica y que es una disminución de plazo prácticamente son las notificaciones por estrados en la hasta este año pues las notificaciones por estrados se tendrían que llevar a cabo durante 15 días se está disminuyendo a 6 días y en el en el tema de garantías del interés fiscal se están acotando los bienes con los cuales se puede llevar a cabo una garantía se están excluyendo para efecto del embargo en la vía administrativa que se pueda ofrecer bienes muebles intangibles o bien este también inmuebles que sean rústicos o la propia negociación del contribuyente y bueno creo que ya es todas las las láminas que traíamos a su disposición y por lo tanto pues no no me resta más que agradecerles este su atención y estamos a sus órdenes para cualquier aclaración muchas gracias rafael muchas gracias por por la la presentación agradecemos su amable atención a todos nuestros nuestros contribuyentes que están el día de hoy conectados con esta forma forma virtual tenemos por aquí alguna de las preguntas rafa me gustaría planteártelos precisamente es si soy una asociación de condóminos hablando ya ves que de la zona de bahía de banderas creo que de allá están conectados y esa es la pregunta soy una asociación de condóminos y la pregunta es tendré que pagar impuestos en caso de que no tenga CFDI de mis gastos que pudiéramos comentarle rafael en el caso de las asociaciones de condóminos como lo mencionábamos hace un momento son contribuyentes que se encuentran dentro del título 3 es decir como no contribuyentes porque la actividad que realizan es integrar todos esos gastos que tienen sus condóminos y a través de ellos es como los pagan es decir ellos integran las cuotas de mantenimiento integran todas esas cuotas extraordinarias con la cual se va a hacer un pago a los servicios que se están exigiendo en las áreas comunes y en su condominio que es lo que sucede y es un tema que ha generado mucha controversia para los contribuyentes ellos no están obteniendo ingresos están haciendo gastos por cuenta de terceros y ese es el concepto que tenemos que tener muy claro para esto para este tipo de contribuyentes entonces que sucede al no ser un efecto fiscal por la recuperación de esos gastos será el gasto entonces el que están pagando de su condómino y si su condómino no tiene una obligación fiscal entonces no necesita tener un comprobante que tenga todos los requisitos fiscales es decir si lo vemos como el gasto de la casa después de que tú pagas tus ingresos por la actividad a la que te dediques y tienes que hacer gastos pues como esos gastos no tienen ningún efecto fiscal no requieres tener esos comprobantes fiscales y eso es lo que tenemos que defender hay muchas ocasiones que la autoridad llega y les determina ingresos a los administradores de condóminos precisamente porque no lo están contemplando con esa característica porque están emitiendo CFDIs con requisitos fiscales por las cuotas de mantenimiento que están recibiendo y en consecuencia se están metiendo ellos mismos a un régimen fiscal que no deberían de estar aplicando entonces si estamos hablando de gastos de este tipo de contribuyentes que son para sus condóminos y estos no tienen una actividad fiscal no están obligados a tener comprobantes con requisitos fiscales si quieren deducirlo entonces si es necesario que por esos gastos que estén erogando cuenten con requisitos fiscales pero quien lo va a deducir es precisamente el condómino no la administración o la asociación civil que esté registrada como una administradora de condóminos bien muchas gracias Rafa también recordar que en caso de situaciones específicas podemos atenderlos precisamente en nuestra delegación tenemos otra otra pregunta Rafa de María Rosalba es el tema de que ella presentó una garantía ante la autoridad fiscal ya se pagó ya se resolvió y al día de hoy todavía no le devuelven esa garantía y la pregunta es cuánto tiempo tendría la autoridad para hacer esa devolución de la garantía tendrás algún comentario Rafa lo ideal en ese caso es presentar la queja la garantía prácticamente en el momento que se cubre el crédito fiscal es derecho del contribuyente a obtenerla entonces si le recomendaría que acudiera a tus oficinas perdón Sergio para llevar a cabo el procedimiento de queja y ver en qué situación se encuentra la devolución de la garantía un tema que se incluyó en la reforma precisamente sobre la devolución de cantidades a los contribuyentes me parece que está establecida para seis meses pero prácticamente el derecho del contribuyente surge desde el momento que ya cubrió su obligación tributaria así es Rafa y precisamente ponemos a disposición de María Rosalba poder que se pueda comunicar con nosotros ya tenemos en nuestro chat tanto el correo electrónico como el teléfono para poder ver esa situación si ya se concluyó un procedimiento jurisdiccional a lo mejor o ya se hizo el pago pues esa garantía se tendría que hacer comentar a todos que precisamente el servicio de queja y reclamación es en donde nos convertimos en el lombusman del pagador de impuestos y una de esas situaciones es esta que no me devuelvan mi garantía que no me devuelven en mi declaración anual al día de hoy hemos tenido bastantes contribuyentes jubilados y pensionados que aprovecho para saludarlos que el día de hoy están por ahí conectados en donde les hemos ayudado precisamente que el SAT no les hace esa devolución en el caso de la garantía podemos iniciar con nuestro servicio de asesoría irnos al procedimiento de la queja en donde le vamos a pedir a la autoridad fiscal que nos diga en blanco y negro en 72 horas porque no ha devuelto ese tema de garantía entonces con gusto lo podemos ir atendiendo tenemos otra pregunta que nos dicen que si el ayuntamiento va a realizar unas nuevas gestiones como autoridad comentar que PRODECON es precisamente tiene facultades en el tema de carácter fiscal sabemos que al día de hoy posiblemente los ayuntamientos y los gobiernos del estado con este tema con esta nueva propuesta del recorte presupuestal les están dando facultad el secretario de Hacienda y Crédito Público está reafirmando o firmando nuevos convenios de colaboración en donde creo que sería interesante poder revisar cuáles van a ser esas facultades precisamente que se les pueda dar tanto al gobierno como los ayuntamientos para poder cobrar impuestos que pudiesen ser a lo mejor federales que es ahí en donde sí vamos a poder ayudarles y en el caso de impuestos estatales o municipales los cuales son el predial por ejemplo ahí no tendríamos facultad como procuraduría pero a quien nos hizo la pregunta con gusto al terminar si nos pone ahí sus datos o no se comunica con nosotros vuelvo a reiterar al teléfono y al correo vamos a poder estarles ayudando no sé si tuvieras algún comentario de esto Rafael no como bien lo mencionabas la ley de coordinación fiscal le permite a las entidades estatales poder iniciar gestiones en materia federal muy bien tenemos otra otra pregunta Rafael de Luz Helena del Real si la autoridad fiscal al momento con el ejemplo que se dio del acuerdo conclusivo si en el mes de enero encuentra una diferencia si puede hacer esas multas de los 12 meses Rafael en el mes de enero te refieres a una determinación me imagino de un pago provisional así es lo único que la autoridad no puede determinar de manera provisional o en un pago provisional es la contribución pero si se omitió una contribución si puede generarte recargos los accesorios y las multas correspondientes por quizás no haber presentado la declaración de manera correcta entonces multas si pueden existir la contribución no puede existir eso si lo tenemos ajo muy bien muchas gracias Rafael otra pregunta con el tema de las de las nuevas ahora plataformas y comentábamos del tema de la Riviera Nayarit es precisamente que si se tiene que hacer alguna modificación o adecuación a partir del primero de enero para que le puedan aplicar estas modificaciones creo que la pregunta viene en el sentido que este año 2020 seguramente estuvieron tributando por dar el ejemplo en el régimen de incorporación fiscal pero a partir del primero de junio tuvieron que cambiar a este tema de plataformas y se tendría se tenía que dar un aviso y ahora la pregunta es ahora pregunto tengo mi casa trabajo en una plataforma a partir del primero de enero tendré que hacer algo adicional a todo lo que ya he hecho en este 2020 pues si si ya venía recordemos que hubo un periodo en el cual el contribuyente tenía que presentar un aviso de elección para tributar en el régimen de plataformas digitales con retención entonces si el supuesto del contribuyente es que ya está en este régimen no tiene que hacer ningún trámite adicional el único supuesto que veo que pudiera existir un trámite es que no hubiese tomado la elección de tener ese régimen tributario y algo que no se está estableciendo directamente en las reglas para hacer los cambios es que en el artículo si no me equivoco sexto del código fiscal establece que las opciones se pueden tomar dentro de los primeros 30 días del inicio del ejercicio que es mucho de lo que hemos intentado hacer con contribuyentes que estaban en el régimen intermedio y que pasaron al régimen general por no haber presentado el aviso de opción para tributar en un régimen de incorporación fiscal y a través de esos 30 días hemos presentado el aviso para elegir el régimen tributario que le corresponde al contribuyente o quiere tomar el contribuyente y de esa manera poder intentar cambiarlo si hay alguna limitante por parte de la autoridad entonces quizás valdría la pena también invitarlo a la delegación para ver en qué situación se encuentra y si podemos aplicar este artículo sexto para que el contribuyente si es un régimen fiscal que puede ser elegible pues tenga la posibilidad de elegirlo y lo acompañamos en ese procedimiento así es Rafa precisamente reiterar la invitación tendríamos que analizar precisamente su situación y como bien mencionas si presentó el aviso y ya está tributando en este nuevo capítulo que se habló en la ley para pagar estos impuestos pues ya podría estar listo para iniciar en este 2021 con sus modificaciones tenemos algunas preguntas adicionales de las cuales son muy específicas vamos a tomar nota de ellas para poder comentar son las preguntas del sector primario de que cuántos son los salarios sobre el sector primario entonces nos estaremos comunicando como delegación nos pasarán toda esta información y nosotros los contactaremos también para ver esta situación ya tenemos aquí los datos de estas preguntas entonces creo que con el tema de la reforma fiscal y de estas preguntas estaríamos concluyendo también por el tiempo a los que nos están escuchando el día de hoy y me gustaría hacer un reconocimiento por favor entregar un reconocimiento Rafa de forma virtual que al día de hoy no te podrás llevar ninguna artesanía huichol no te tocará comer el pescado zarandeados ni los camarones desafortunadamente pero bueno con todo el cariño de esta delegación a que nos hayas apoyado con esta plática y quiero quiero dar lectura precisamente el reconocimiento al contador y licenciado Rafael Gómez Garfias por su destacada participación como ponente en el webinar 2021 de nuestra delegación ayer y firma el maestro Luis Alberto Plasencia Alarcort titular en funciones de la PRODECON Rafa en nombre del maestro Plasencia y en lo personal de tu servidor y de esta delegación Nayarit quiero agradecer que hayas participado con nosotros nos hayas apoyado con esta excelente plática con el tema de las reformas fiscales Sergio siempre es un placer compartir contigo el evento pero también con tus invitados la verdad que ustedes son los que nos aportan mucha de la información con la que podemos trabajar con la que podemos defender sus derechos y Nayarit siempre nos está aportando información nueva situaciones con la cual pues estamos trabajando para ustedes les agradezco mucho su atención y muchas gracias muchas gracias Rafa por tu participación y pues como siempre ahí seguiremos en la delegación dándote lata en tu en tu procuraduría para que nos ayudes para comentar y ayudar a los contribuyentes a que se puedan dilucidar sus problemáticas siempre será un gusto gracias agradecidos precisamente les quiero mencionar que estamos subiendo al chat en donde está el link se está transmitiendo también por facebook en donde lo podrán ver se podrá replicar esta presentación esta ponencia que nos ayudó a dar el maestro Rafael y pues agradecer en nombre de la delegación Nayarit comentaba precisamente esperamos a partir del 4 de enero poder estarlos atendiendo ya de forma presencial en nuestra delegación estamos en avenida Allende esquina con avenida México arriba de una institución financiera muy conocida nuestro acceso está por la calle Allende estamos en planta alta reitero esperamos estar a partir del 4 de enero ya de forma presencial con todas las medidas sanitarias para poderlos atender en nuestro chat tenemos el teléfono el correo electrónico en donde pueden mandarnos todos las preguntas y dudas que tengan y no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron el día de hoy presentes aprovecho el tiempo o la fecha en que estamos que pasen excelentes fiestas de sembrina que sigamos cuidándonos para poder tener estos festejos con nuestros seres queridos y que podamos tener un excelente 2021 en nombre de la procuraduría de la defensa del contribuyente agradezco que hayan estados conectados su delegación Nayarit su servidor Sergio Cázares y estaremos pendientes y recuerden que PRODECOM es el defensor por excelencia de los pagadores y impuestos muy buenos días muchísimas gracias a todos gracias gracias gracias